Continuamos con más noticias de Cuba. La respuesta del gobierno a las nuevas medidas de Estados Unidos hacia Cuba, un paso ilimitado en la dirección correcta. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reaccionó a las nuevas medidas anunciadas por la administración de Biden en la tarde del lunes. En un comunicado oficial, el régimen de La Habana calificó la nueva política hacia la isla como un paso limitado en la dirección correcta. Según dijeron, las medidas son positivas pero de alcance muy limitado. Los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump, como los listados de entidades que están sometidas a medidas coercitivas adicionales, ni elimina las prohibiciones a los viajes de los estadounidenses. El Departamento de Estados Unidos anunció este lunes cuatro cambios en su política hacia La Habana con el objetivo de aumentar el apoyo al pueblo cubano en línea con nuestros intereses de seguridad nacional. Aunque no aclararon la fecha en la que entrarían en vigor, dijeron que sería muy pronto. Los cambios incluyen la reanudación del programa de reunificación familiar, el aumento de los vuelos a provincia, la eliminación del límite en el envío de remesas a la isla y el apoyo a los empresarios del sector privado. Un paso limitado en la dirección correcta. Declaración del Minret. La Habana, 16 de mayo del 2022. En el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos anunció varias medidas, positivas pero de alcance muy limitado con respecto a Cuba en materia de visas, migración regular, vuelos a provincias, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal. Por su naturaleza, es posible identificar alguna de las promesas del presidente Biden durante la campaña electoral del 2020 para aliviar decisiones inhumanas tomadas por el gobierno del presidente Trump, que endurecieron el bloqueo hasta niveles sin precedentes y la política de máxima presión, desde entonces aplicada contra nuestro país. Los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump, como los listados de entidades que están sometidas a medidas coercitivas adicionales, ni elimina las prohibiciones a los viajes de los Estados Unidos. No revierte la inclusión arbitraria y fraudulenta de Cuba en la lista del Departamento del Estado sobre países que supuestamente son patrocinadores del terrorismo. Una de las principales causas es las dificultades con las que tropieza Cuba para sus transacciones comerciales y financieras en muchas partes del mundo. Se trata, sin embargo, de un paso limitado en la dirección correcta, una respuesta a la denuncia del pueblo y del gobierno cubano. Responde también a los llamados de la sociedad estadounidense y de los cubanos residentes en ese país. Ha sido esta una demanda de la comunidad de Estados Unidos, latinoamericanos y caribeños, y de la casi totalidad de los estados miembros de Naciones Unidas, expresada en la abrumadora votación contra el bloqueo. Son demandas justas que han sido ignoradas por el gobierno de Estados Unidos, a un costo altísimo para nuestra población. Desde 2019, el bloqueo se recrudeció en extremo, aprovechando de manera oportunista el contexto de la pandemia de la COVID-19, la crisis internacional y la consecuente depresión económica. Sin exageración, las consecuencias de este cerco pueden calificarse como devastadoras. El incremento de la migración es muestra de ello. Al dar estos pasos limitados, el Departamento de Estado utiliza un lenguaje abiertamente hostil, acompañado de calumnias tradicionales y nuevas falacias puestas de moda en los últimos meses. Demostración de que no han cambiado los objetivos de la política de los Estados Unidos contra Cuba, ni sus principales herramientas. Para conocer el alcance real de este anuncio, deberá esperarse por la publicación de las regulaciones que las implementan. El gobierno de Cuba reitera su disposición a iniciar un diálogo respetuoso y en pie de igualdad con el gobierno de Estados Unidos, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, sin injerencias en los asuntos internos y con pleno respeto a la independencia y soberanía. Y continuamos con más noticias. Ojalá en mi Cuba todo fuera igual, dice el actor Edwin Fernández sobre la nueva vida en Miami. El actor Edwin Fernández habló en redes sociales el domingo sobre cómo veía su nueva vida en Miami, ciudad a la que llegó a comienzos de este año con su esposa. Lo que pienso y lo que dije lo mantengo, solo que estoy en nuevos proyectos, en una nueva vida. Hoy un día maravilloso en la playa, en Miami Beach, con mi familia, el sol es igual, el mar también, pero todo distinto. Gente trabajadora, muy trabajadora y nadie pendiente de tu vida, la nueva, expresó al artista a través de su perfil de Facebook. Ojalá en mi Cuba bella, donde hay tanta gente maravillosa, todo fuera igual o distinto. Que no es fácil, lo sabemos, pero la oportunidad existe para todos. Le deseo a mis cubanos toda la suerte del mundo. Viajen, vivan y decidan por sí mismos. Que Cuba es bella, lo es, bellísima, pero no es el mundo y nacimos en el planeta tierra. El mundo nos pertenece, nos hagan su vida, la única que tiene, por lo que alguien les dice cómo hacerla. Vívanla ustedes. Las palabras del actor recibieron cientos de reacciones y comentarios de elogio, pues muchos coincidieron con lo expresado por Fernández, quien llegó a Estados Unidos años después de haber cosechado una larga carrera en la televisión de la isla, que incluye varios papeles en telenovelas. Excelente mensaje, te deseo una excelente vida y muchos éxitos en lo profesional y personal. Ojalá tengas muchas oportunidades, ya que talento y belleza sobra. Saludos desde Cuba, escribió un usuario en respuesta a la publicación de Fernández. En Miami, Fernández se ha podido reencontrar con algunas figuras de la televisión, como Dianely Esbrito y Mijael Mulcahy, Carlos Otero, Tony Cortés o Armando Tomei, entre otros. A los que me saludan en las redes, a los que me ayudan, a los que me apoyaron, a todos mis amigos en Cuba, gracias, expresó en una publicación previa. También ha dicho que no le preocupa volver a los escenarios y está dispuesto a asumir cualquier responsabilidad para ganarse el sustento honradamente. Mi familia me enseñó que el trabajo, cualquiera que sea, es maravilloso. E hicieron a mis padres y a mí quienes somos. No le tengo miedo a la vida. Cualquier trabajo que tenga que hacer, aparte de actuar, bienvenido sea. Es lo que me enseñaron. Antes de su llegada a la ciudad del sur de Florida, el artista mantuvo una actitud crítica con el gobierno cubano y los atropellos que las autoridades del régimen cometían contra el pueblo, entre ellos los llamados actos de repudios activistas ante la marcha cívica convocada el 15 de noviembre. Recientemente, ya instalado en Miami, también lanzó críticas al vocero castrista régimen Michel Torres Corona, presentador del programa televisivo oficialista con filo, luego de que éste se burlara de la aparición del boxeador Jordanis Ugaz por su rostro hinchado tras el combate frente al estadounidense Spencer. La burla, la burla de los mediocres y los perdedores. Los comentarios serios y con razones son otra cosa. Incluso defender de esta manera una ideología y un partido no es necesario y echa por el piso los valores humanos que tanto pregonan. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.